En estos momentos de incertidumbre e inseguridad, ¿dónde guardas tus valores? Yo te recomiendo Ingot, la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región. Conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Gracias a Ingot que nos está presentando aquí, también que me apoya, que es mi sponsor exclusivo ahí en Instagram, en arroba mazucamacu todas las tardes con mis entrevistas. Buenas tardes equipo, buenas tardes Javier Martínez. Hola, gracias a María Esther Álvarez del programa anterior que siempre nos menciona, le mando un beso a ella y a todo el equipo. Me gustó el chico que dijo que se acafieron, no le gusta que se vaya a vivir a otro país. Bueno, no les digas esas cosas porque a esta gente les encanta que estemos todos pendientes de sus decisiones y que las acatemos. Así que bueno, vamos a tratar que no, que no ocurra eso en todas las oportunidades. Cuando digan cosas y piolas los vamos a apoyar. ¿Cómo andás Marina? ¿Qué decís? Hola Macu, buenas tardes. Muy bien, ¿vos cómo estás? Todo muy bien acá. Rodrigo, ¿cómo estás? Macu, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Muy bien, hoy contame un poquito del deporte, ¿no? Juega Atlético y Barcelona. Exactamente, desde las 17 horas acá en Argentina, sin Suárez el Atlético, con Correa seguramente y Messi en el Barcelona. Muy bien. Bueno, acá estamos con Marina del Rivero, con Rodrigo Cataño, con Javier Martínez en la operación técnica, con Cristian Dátola en la producción general, con quien te habla, soy Macu Mazuca, Guillermo Mazuca. Bueno, antes de empezar y que de contarte el programa que vamos a tener hoy lleno de amigos, primero en Roma, vamos a terminar en Miami, con argentinos en todos lados. Una noticia de ayer a la tarde de alto impacto, a las 4 de la tarde tenía un accidente en un helicóptero Jorge Brito, que fue el mayor banquero de la Argentina de los últimos años. Venían de un almuerzo con el gobernador de Salta, se iban a una finca que él tenía ahí en una localidad, estaban a 70 kilómetros de Salta. Se llevaron puestos según la instrucción que está haciendo la justicia en Salta, la tirolesa, el cable que pasa por arriba del río que ellos venían volando, se ve que no lo vieron. El plan de vuelo era entre Salta y la quinta o la finca de Jorge Brito. El plan de vuelo lo firmó Jorge Brito, se supone que él venía piloteando el avión, son todas cosas que se están investigando ahora. Llegaron ayer especialistas también de Córdoba para colaborar y para llevar a cabo la investigación, pero fue una noticia de alto impacto político y económico. Deja una fortuna a su familia, uno de sus hijos, Jorge, es el vicepresidente de River, deja una fortuna de 1.600 millones de dólares, estimada en 1.600 millones de dólares, uno de los hombres, si no el más rico de la Argentina, uno de los dos más ricos de la Argentina. Es presidente y dueño y fundador del Banco Macro, tenía una financiera, comenzó con una financiera y luego tuvo, se lo mencionaba como el banquero peronista. Mientras tanto hay que decir que también mantuvo contacto con Radicales, con Nocilia, con todos los gobiernos, Jorge Brito, que su desaparición realmente deja un enorme vacío empresarial y también, según puedo estar leyendo, y hace un rato hablaba con un amigo de él, con Alberto Pioti, el ex juez Alberto Pioti, es amigo mío. Parece que era una persona muy buena con sus amigos, extraordinariamente buena con sus amigos. Había tenido un proceso judicial con el caso Chicone, que quedó desvinculado de este proceso. Y bueno, pero ayer pudimos ver, ¿no? Ex-suegro de un amigo mío, de Roberto García Moritán, el marido de Pampita ahora. Roberto es amigo mío hace muchos años y él, Jorge Brito, era el abuelo de sus dos hijos, de los hijos de Robert, con milagros la hija de Jorge Brito. Así que también le dejé mis saludos. Pero bueno, pudimos ver, ¿no? En las condolencias de todo el mundo, desde el presidente Alberto Fernández para abajo, Massa, muchísimos otros políticos que también tuitearon o en redes sociales hicieron mención al fallecimiento trágico de Jorge Brito. Ahora comienza una investigación. Con él estaba su piloto de confianza, un muchacho joven de 45 años, en este momento no noté el nombre, no lo tengo. Había vivido en África, era piloto profesional de avión y de helicóptero y había sido padre hace pocos días. Venían de un almuerzo, como insisto, con el gobernador de Salta y en Salta está la casa principal del Banco Macro. O sea, imaginen ustedes la importancia que tenía Salta para Jorge Brito, que siempre decía que su lugar en el mundo era la finca que tenía allá en Salta. Dicho esto, de esta noticia de gran impacto, hoy están trayendo el cuerpo a Buenos Aires y va a ser una... el casareto va a dar una misa para sus familiares, de cuerpo presente, aparentemente, y nada más. Va a ser algo muy, muy discreto y, como dije, aparentemente quedarían sus hijos, tenían negocios agropecuarios, negocios de real estate o de inmuebles y él, obviamente, el negocio bancario. Así que, se fue Jorge Brito, murió ayer en un accidente de helicóptero. Punto. Hoy vamos a hablar con, y vamos a empezar, seguramente en un momento lo vamos a tener en línea, con el gran Maxi Truso, cantante, músico. Está viviendo en Europa, está viviendo en Roma, una ciudad que no le es ajena y es una ciudad en donde ha vivido en otras oportunidades de su vida. Así que, vamos a hablar con él. Luego vamos a hablar con un empresario, más tarde, cuento cosas que van a pasar en el programa. Martín Bonadeo es un empresario que tiene un hotel en Cariló y tiene otros negocios y tiene una playa. Así que, vamos a hablar un poquito de cómo viene el verano, qué le parece, cómo está planteado el verano. Vamos a hablar con Gonzalo Prado, Gonzalo Prado, periodista, acerca de la política y todo lo demás. Y bueno, preguntarle también el impacto que puede tener en la política y en lo empresarial en cuanto a los bancos, la pérdida de la vida de Jorge Brito. Hoy vamos a hablar con Federico Llaves. Federico Llaves es el dueño de Plaza Mayor, que es el lugar en donde se hacen los pan dulces de fin de año, ¿no? Los tan preciados panes dulces, los conoces, Marina seguramente, de Plaza Mayor, o por lo menos habrás tenido alguna fotografía, habrás visto alguna fotografía en algún momento. Sí, por Instagram, sí. Bueno, son los mejores, es espectacular. Así que, vamos a estar hablando con Federico Llaves, que es el dueño, y Martín Rebaudino con su columna. Vamos con nuestros auspiciantes, a quienes les agradecemos siempre mucho, y luego vemos si nos podemos comunicar con Maxi Pruzzo. Muy bien, la obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Os de Pym, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales. Os de Pym te estamos cuidando. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Síguilos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablancablanqueria.com.ar ¿Sabías que Cabrales tiene un lindísimo local donde podés encontrar variedad de café, té, productos importados y delicatessen? Pasá a conocerlo. Está en Recoleta, en Arenales 1558, frente a Plaza Vicente López. Además, anótalo, porque ellos realizan envíos. El teléfono de la sede de Recoleta de Cabrales es 4811-2284. 4811-2284 y haces ya tu pedido al equipo de Cabrales. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. ¿Sabías que todos los lunes y los martes de noviembre, Sushi Club te está ofreciendo varios de sus combinados de 15 piezas a tan solo 870 pesos mediante el delivery online? Descubrí sus exquisitos combinados y elegí tu preferido a este precio increíble. ¿Dónde? Ingresando en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online. Ahí podés seleccionar tu local favorito y además acordate que es combinable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es salir adentro, pedir delivery en Sushi Club y quédate en casa. Y le recordamos a quienes nos escuchan que también pueden seguirnos y escucharnos en ecomedios.com. Adelante, Macú. Muchísimas gracias, Marina. Aquí estamos una tarde... Bueno, ahora está un poquitito nublado, pero hace calor. A mí me encantan estas tardes. Contame un poquitito cómo viene el tiempo. Sí. Hay 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy se espera una máxima de 26. Estará soleado, parcialmente nublado durante la tarde. Y en la noche se esperan 20 grados. Bueno, muy bien. ¿De qué hablará Martín Rebaudí? No te cuento. El 22, o sea, hoy es 21 mañana. Sí. Es el cumpleaños de uno de mis hijos. Así que le pedí a Martín que en Rux nos prepare una mesa para mis cuatro hijos y para... Perdón, para mis tres hijos y para mí. Mis cuatro hijos. Yo me considero mi hijo... Mi hijo mío. Así que bueno. Bueno, para los cuatro, claro. Es entendible. Para los cuatro en la mesa. En realidad te voy a contar por qué. Porque uno de ellos va con la novia. Así que probablemente lo debo haber dicho por Kiara. Que es la novia de Tommy. Así que, este... Nada. Voy a ver qué es lo que me depara esta noche de cosas ricas. Martín, yo siempre que llego allá me dejo llevar y le digo que me cocine. Obviamente que los chicos, como no van nunca, van a agarrar la carta. Pero a mí me encanta ir a lo de Martín y decirle, Martín, prepárame lo que te parezca. Me ha sorprendido con cosas muy, pero muy ricas. Qué bien. Bueno, vuelvo a lo de... Viste qué impacto, ¿no? Lo de Jorge Brito. No sé si... Vos sabés que me pasó ayer que yo no estuve en contacto con la información a la tarde. Sí. Había salido a correr y después había hecho otras cosas. No me puse a mirar los portales. Después hice mi Instagram, mi entrevista en Instagram. Ayer me tocó hacerla con Milo Lockett. Y después de Milo, bueno, me puse a cocinar, ahora que me hago ensaladas, todas esas cosas. Y viendo televisión, uno de los comentaristas de un programa le hacen una consulta y dice, no, pero antes de esto yo quiero decir algo sobre el accidente, ahí paré la oreja, porque nada que ver, viste, le habían preguntado una cosa, vive en Brasil, el corresponsal. Sí. Entonces paré la oreja y dije, ¿qué pasa acá? Y el accidente, y es piloto aparte de este corresponsal, así que ahí inmediatamente agarré el teléfono y me fui a las noticias. Bueno, me di cuenta que había habido algo de alto impacto que era lo de Jorge Brito, ¿no? Así que bueno, hay una grabación que es la última conversación del helicóptero con la torre de control antes del accidente fatal. Si Javier después la puede encontrar, me gustaría escucharla, pero por ahí capaz que la puede tener ahí en las computadoras. Gracias, Marina. Lo tengo al señor Gonza Prado en línea. Gonza, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Bacu? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y acá estamos, viste, empezando el programa en los sábados. Yo feliz, la paso re bien dos horas, me van a tener que pegar un tiro para que me vaya a salir desde la radio, porque saliendo desde casa y con Javier que tenemos, que es nuestro operador, ahí en la radio, sale bien, así que estamos contentos. ¿Qué es eso? No sé, dentro de todo estamos adaptados. Un éxito, un éxito es la palabra para decirlo, para describirlo. No, bueno, no fue tu caso que vos estabas yendo a la radio, ¿no? Estás yendo, tenés ahí en la rock and pop que ir a los estudios, ¿no? Muy temprano. Sí, eso, después al canal, pero la verdad, soy un agradecido, Macu, yo lo vengo diciendo en eso del minuto cero. No me puedo ni imaginar lo que debe haber pasado las personas que no pudieron salir de su casa en toda la cuarentena, ¿no? Que tuvieron que estar todo el tiempo encerrados. Yo, gracias a Dios, por la profesión que elegí, que elegimos, tuve esa suerte, ¿no? De poder, por lo menos, salir afuera, ver gente, airear la cabeza. Tenés razón, tenés razón. Lo que después era lamentable escuchar a los miembros del gobierno decir que no había cuarentena, ¿viste? Que no existía y la gente no podía salir de su casa. Y se le fue de las manos, Macu, la verdad, se le fue de las manos. ¿Qué querés que te diga? Un poco de... A ver, hay un poquito también de autocrítica. Vos hablás con fuentes de gobierno y te dicen... Pasaron dos cosas. Primero, una subestimación tremenda al principio de la pandemia. Recordarás, el virus no viene, es una gripe, estamos tranquilos, el problema es el dengue. Después, una soberbia en el sentido de que somos los campeones del mundo, el modelo argentino elogiado en el resto del globo, a ser uno de los países hoy en día con peores cifras, teniendo en cuenta que nosotros estamos teniendo. Y acá es la preocupación, Macu, entrada de la temporada donde deberíamos tener el virus controlado, solamente está controlado en el AMBA. Claro. En el resto del país está desbordada la situación. Y sigue desbordada. Pero ese se descontroló, se descontroló en todos lados. Bueno, yo recuerdo una frase de Ginés, una de las lamentables frases de Ginés González García, que dijo, uy, estoy sorprendido lo rápido que llegó el coronavirus a la Argentina, ¿te acordás? Sí, y también, Macu, habría que decir que al gobierno también políticamente se le está escapando la pandemia. ¿En qué sentido? Todas las semanas tenemos una historia distinta de violaciones a derechos humanos en distintas provincias, ¿no? Lo que pasó en Santiago del Estero, lo que ha pasado en Formosa. No, eso es tremendo. Lo de la chiquita de Santiago del Estero es una vergüenza. Es una vergüenza nacional. Y recordemos que, y esto es algo importante, que obviamente el gobierno intenta que no se difunda, o sea, busca llevar el foco de atención a otro lado. Ninguna provincia tiene potestad para cerrar sus fronteras. No existe eso. ¿Me explico? Sí, es tremendo, es tremendo. Hay gente que está viviendo hace meses ahí afuera en el límite, ¿no? ¿No? Recordemos en Formosa, 7.500 personas, la Corte Suprema esta semana dijo que los tienen que dejar entrar. Todavía no sucedió nada. O sea, eso es lo que voy con lo que te decía de las distintas fases, ¿no? Y ahora tienen un problema también político, electoral, mejor dicho, que es que el principal rival político que tiene por hoy el presidente Alberto Fernández, ¿no? Que tiene el frente de todos, es uno de los que mejor administró la cuarentena, como pasó con Horacio Rodríguez Larreta. No por nada le quiere sacar cada vez más fondos. Y le tiraron con todo con el tema de los fondos y ahora la vamos a pagar todo porque las compras con tarjeta de crédito vienen con un incremento, ¿no? Exactamente. 1.2% Macu van a tener las tasas, se van a cobrar sellos a los gastos en tarjeta de crédito, que es algo que pasa en muchas otras provincias, Tierra del Fuego, Neuquén, Santa Fe, Córdoba, Misiones, Formosa, Santiago del Estero. Pero me parece que el dato, Macu, del presupuesto que se presentó ayer al mediodía, es que solamente, solamente tiene la consideración del recorte que ya se hizo por DNU a los fondos coparticipables. Vos recordá que al margen de ese recorte de 1.3 puntos porcentuales, se le suma otro que se está debatiendo en el Congreso. Con lo cual, sería más o menos, si se aprueba, la ciudad pasaría de tener 3.7 de coparticipación a 1.4. Estamos hablando de un corte de más de la mitad. O sea, un corte del 100%. Y el gobierno argumenta que son privilegios que le había dado Macri a la red. Claro. El tema, que acá por eso, y acá viene la clave política en cuestión judicial, Macu, la Corte Suprema ha sido muy clara con esto, en que las provincias tienen que tener autonomía. Y la Ciudad de Buenos Aires es una de las que menos autonomía tiene. Nosotros le hemos contado mil veces, cuando hacíamos ese programón, el regreso en FM1, que el porteño, el que vive en la Ciudad de Buenos Aires, no puede elegir sus jueces, por ejemplo. Los eligen los senadores nacionales, porque la justicia es nacional. La Ciudad de Buenos Aires era, hasta 2016, el único distrito que no controlaba el juego en su jurisdicción. Cuando el juego es provincial. Entonces, ¿a qué voy con esto? La seguridad es provincial también. Y además le tenés que sumar la ley Cafiero, que establece que toda transferencia de recursos tiene que hacerse, toda transferencia de competencias, con los recursos. La ciudad ya recibió competencias penales sin los recursos, recibió el subte sin los recursos. Y el aumento de coparticipación que le dio Macri por decreto a la ciudad en 2016, buscaba compensar eso. La Corte esto lo tiene recontra claro, porque ha fallado mil veces a favor de las provincias y ha fallado varias veces a favor de la ciudad en temas similares. Lo que está buscando, y por hoy frente a todos, es ganar tiempo. Ganar tiempo para que se sienta el impacto. ¿Qué quiere la RETA? Que no haya ese tiempo. Por eso presentaron la cautelar, por eso están todo el tiempo intentando que la Corte se expida lo más rápido posible. No, es impresionante cómo trabaja el kirchnerismo. Bueno, hay un audio o en redes salió hay que darle al pelado, una cosa así, desde lo más alto del kirchnerismo. Y después el avance sobre la justicia también es una cosa impresionante. Sí, mira, yo te puedo dar cuenta, sin dar obviamente los nombres, pero hay muchos jueces y muchos fiscales de carrera, o sea, que tienen carrera judicial y que tienen también militancia en los diferentes ámbitos políticos de la justicia, pero asociaciones de magistrados y demás, que están tremendamente preocupados. Tremendamente preocupados. En especiales los que tienen a la vicepresidenta en una instancia muy difícil. Olvídate de la causa cuadernos, olvídate. La principal preocupación que tiene por hoy, judicialmente, la vicepresidenta es Otesur y los Auses, que todavía no empezó el juicio oral, y Vialidad Nacional, donde sí empezó el juicio oral, donde ella hizo esa famosa declaración diciéndole ustedes van a tener que darle cuenta a la justicia, a los tres jueces que presiden el tribunal de Adal. Sí, que volvió sobre sus pasos. Sí, y es la causa por la que, por más que te digan que no, que no, que no, es la causa por la que Cristina no fue candidata a presidenta. Porque si vos recordás bien, cuando fue, como me gusta decirle a mí, la chimichanga, ¿no?, de la Corte Suprema, que gestionó a alguien que ahora está en un alto rango del Poder Ejecutivo, en la primera magistratura, que la Corte pidiera esos expedientes para demorar ese inicio del juicio, y el tribunal se negó. ¿Y cuáles son los tiempos del juicio de Vialidad? Mira, Macu, la verdad que está súper retrasado, súper retrasado. Si todo hubiera salido, si no hubiera habido pandemia, imagínate que en junio tendría que haber declarado el presidente Alberto Fernández como testigo. Obviamente las defensas pusieron un montón, pero un montón de planteos para que no se reanude, se reanudó de forma semipresidencial, después de una disputa muy fuerte entre el tribunal y el consejo de la magistratura. Ese te diría que es el juicio que más le preocupa hoy en día a Macu, porque hay algo que no pueden explicar en la pericia contable. ¿Te acordás cuando Menem se fue también del gobierno, que lo que más le preocupaba era la causa Armas, te acordás? Exactamente, que fue por la que estuvo detenido, si mal no recuerdo, que Urso le decretó la prisión domiciliaria. Domiciliaria en Don Turcuato fue, ¿no? Sí. Lo que no puede explicar Cristina en esta causa, Macu, que es importante, por eso dejame con esto te lo termino de resumir, es cómo fue que Lázaro Báez en 5 horas tuvo un sobreprecio de 200 millones de dólares. No es un invento, no es un loafer, lo dicen los peritos de la Corte Suprema. Los peritos de la Corte Suprema dicen eso. Contanos cómo fue. Mirá, en la causa Vialidad se peritaron, se analizaron más de 50 obras que hizo Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Hay un largo peritaje, son más de 400 hojas, está en el expediente, donde se establece que solamente tomaron 5 al azar y en esas 5 obras se puede ver un sobreprecio de más de 200 millones de dólares. ¿Sobreprecio en qué, por ejemplo? Solamente en 5 obras. Solamente en 5 obras, por ejemplo, imagínate, nosotros dos somos empleados de Lázaro Báez, ¿no? Según el expediente, para darte un ejemplo. Y vos, a vos, cobramos lo mismo, tenemos la misma antigüedad, pero a vos de aporte Lázaro Báez te paga 10.000 pesos y a mí me pagas 5.000 pesos, cuando me debería pagar 5.000 pesos a los dos. ¿Qué pasó en esos 5.000 pesos sobreprecio? ¿Me explico? Vos agarrabas tramos de rutas iguales y tenían precios distintos. Claro, y aparte no se hicieron esas rutas, ¿no? Por otro lado. Hay muchos que no se terminaron, hay otras que sí. O sea, la verdad que fue muy... Lo que fue 2013, 2015 fue tremendamente lento en nuestras construcciones, Macu. Pero tremendamente, ¿eh? Tremendamente. Bueno, así que este es el juicio que le preocupa a Cristina. Punto. Como no vamos a tener mucho tiempo y nos quedan pocos minutos, te quiero hacer una pregunta con respecto al accidente que le costó la vida a Jorge Brito. Fue de alto impacto también político y será de alto impacto económico también para el tema de los bancos y demás. No es una muerte que vaya a pasar desapercibida, ¿no? De uno de los hombres más ricos de la Argentina. Totalmente, Macu. Aparte, un banquero muy querido por el vicepresidente... Perdón, por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Que la verdad, ayer, hablando con gente muy cercana a Massa, decían que estaba destruido. Estaba llorando desconsoladamente, que estaba en shock, que no podía creer que su amigo había fallecido. Y también es un impacto, Macu, para el Ministerio y para el Ministro de Economía, Martín Guzmán, que... A ver, Fuentes del Mercado te comentan que Brito fue uno de los que lideró esta cuestión de manos amigas que volcaron dólares al mercado informal para que el Blu bajara la cotización. Claro. Pierde una pata en ese sentido, ¿no? Un apoyo muy fuerte. Recordá que Brito, esa parte, fue quien lideró el acercamiento entre Máximo Kirchner y los principales empresarios del país en esa famosa escena, ese asado, ¿no? Donde varios estuvieron que estar aislados porque hubo un caso de COVID positivo. Claro. Y ya tenía con relación con el kirchnerismo, con Néstor, ¿no? Con Néstor, con Cristina, con todos, por supuesto. Sí, tuvo unos primeros años que lo cuentan muy bien dos colegas, Fernández Blanco y... Ay, se me fue el nombre de la otra persona que escribió el libro con él. En donde retratan muy bien lo que fue la relación de Brito al principio con el kirchnerismo, porque Brito, recordemos, apoyó a Menem y a Romero en 2003 en las elecciones, el acercamiento vía Julio De Vido, y después la relación que mantuvo y mantenía, mejor dicho, de estrechísima amistad con Sergio Massa, ¿no? Al punto tal de que es... Brito ser una de las tres personas por fuera de la política a las que Massa le pedía consejos. Sí, totalmente, totalmente. Y aparte apoyaría, ¿no?, en la carrera política de Massa. Totalmente, era uno de los que le decía, tenés que ser presidente. Claro, exacto. Bueno, y en eso también tiene que haber conocido mucho al actual presidente argentino cuando Alberto Fernández era jefe de campaña de Massa, ¿no? ¿Te acordás? Exactamente, exactamente. La verdad que la relación con Alberto Fernández también te dicen que era buena, ¿no?, porque venía de varios años, había estado, como te dije. Brito terminó siendo un banquero muy cercano a Néstor Kirchner, el crecimiento del Banco Macro durante los años de Néstor y Cristina Kirchner fue enorme, fue enorme. Exacto. Entonces, su buena relación también está en eso. Ojo, y siempre por fuera, porque no es el momento de hablar y recordar tampoco las cuestiones judiciales, ¿no?, en las cuales estaba involucrado Brito, pero es una persona que si vos hablás con incluso clientes del banco, gente que han tenido un trato diario con él, te hablan maravillas. O sea, no era una persona no querida, me explico, no era una persona que generaba rispideces. Sí, 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 totalmente, ¿no? Es impresionante. Aparte, bueno, yo hace un rato lo saludé a su, a Roberto García Moritán, que es el actual marido de, creo que vos lo conociste en la radio, de Pampita, porque él está casado, estuvo casado con Milagros, la hija de Jorge Britos. Claro, mismo. Y tiene sus dos hijos, bueno, o sea, Jorge Britos es el abuelo de los chicos, ¿no? Así que hace un rato le dejé un mensaje, yo no sé si vos no lo viste cuando hacíamos el regreso en la 1 o Roberto vino al programa, tal vez no estábamos ese día. Sí, aparte tengo una gran amiga en común con él, así que lo he cruzado un par de veces. No, pero me ha impresionado mucho. Bueno, el negro oro también decía, ¿no? Que era el único, la única persona que le marcaba sus errores, ¿no? Y él se lo permitía, aparentemente era un muy buen amigo de sus amigos. Sí, y una persona que mantenía un bajísimo perfil, Macu. Sí, pará, y otro amigo me dijo hace un rato y me contó hace 52 años que se conocía en el Tano Alberto Pioti, el ex juez. ¿Mirá? Sí, padrino, Alberto Pioti es padrino de uno de sus hijos y Jorge Britos de la hija de Luisa y de Alberto Pioti, de una de las hijas. La verdad que, no, aparte te digo, va a dar tela para cortar, aparte, bueno, hay que ver también el accidente, ¿no? Tenía en cuenta que los dos, o sea, tenía un piloto que era muy buen piloto, que no puedo recordar el nombre ahora, y él también que era piloto. Sí, totalmente. Pero parece que no estaba señalizado, me hizo recordar, y ya tenemos que ir cerrando, perdón, Gonza, me hizo recordar, yo soy de Bolívar en la provincia de Buenos Aires, hace más de 20 años hubo un accidente parecido, pero en un avión. Venían volando bajo y se comieron un cable de alta tensión. No, ni siquiera de alta tensión, un cable de esos rurales, de electricidad rural. Así que fallecieron todos. Me hizo recordar ese accidente, a este accidente, que seguramente lo que dice la investigación es que no vieron y que pegó en el, o sea, le cortó el rotor del helicóptero, con lo cual se cayó por eso. Sí, porque hay un tema que a mí me explicaban ayer, Macu, y ya con esta no te quito más tiempo. Los helicópteros tienen adelante un cortacable. Para, digamos, en la... Sí, exacto. Pero en militares. Exactamente, porque... No, también los usos civiles, tienen cortacable adelante para evitar que tengas un accidente con un cable de tensión, una tirolesa, lo que sea, lo corta y vos seguís. Esa por esa era la duda que tenían ayer, ayer a la tarde. A nosotros nos agarró en vivo en el canal, la duda que tenían de dónde había sido el golpe, dónde había sido el impacto para que el helicóptero se caiga. Estrelle, mejor dicho. Sí, totalmente. Gonsa, querido, te mando un abrazo, recordanos en qué canal estás y qué horario que estás haciendo. En A24 estoy toda la tarde colaborando con Jonathan Bial, Eduardo Feynman y Facundo Pastor. Ah, muy bien, mandale saludos a toda esa gente. Te mando un abrazo fuerte, Gonsa, querido. Periodista, de los muy buenos periodistas que tiene la Argentina, hablando con nosotros. Tenemos comerciales y enseguida volvemos. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220 Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Laboratorios Vagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos. Iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor. El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo. Te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas. Y ya gestiona su negocio con SAP. 3 de la tarde, buscándolo a... Este se puede llamar también el programa Buscándolo a Truzo. Truzo Maxi, que vive en Roma, me dejó 2, 3 mensajes hoy porque pensó que era de 13 a 15 nuestro programa. Pero de Roma, o sea que no, era de 13 a 15 de Argentina. Así que bueno, probablemente ahí lo podamos localizar en algún momento. Esta noche tengo un programa de lujo. Tengo el honor y la suerte de ir a comer a Rux. Voy a estar ahí con mis hijos. Uno de ellos cumpleaños esta misma noche, después de las 12 de la noche, el 22, Pedro, Pepe. Y me va a cocinar este señor que está en línea ahora y que tiene su columna con nosotros. Martín Rebaudino. Hola Martín. Sí, pero así no se hace. Hola Martín, ¿cómo andás? Hola Maxu, ¿cómo te va? ¿A quién le decías así no se hace? ¿A quién le decías así no se hace? A Federiquito. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo perfecto. Salió el vivo. Yo pensé que no estaba. ¿Cómo va? Eso es real, ¿no? No, no pasa nada. Esas son cosas que hay que tener en cuenta, ¿viste? Bueno, en la cocina debe haber muchas de esas, ¿no? Que por ahí haces cosas o decís que no tienen que trascender y trascienden. Menos mal que no tenía ninguna importancia esta, ¿no? No, no. Bueno, ¿cómo está la vereda de Rux? ¿Cómo está Rux en el mediodía? Está pleno, el día hermoso que hace, así que gracias a Dios nos está acompañando el clima de todos los gastronómicos, así que contento, che. Qué lindo. Haceme un paneo, una muestra de los platos que cocinaron esta, vos y tu equipo, que cocinaron este mediodía. O sea, ¿qué pidió la gente? Bueno, hoy salió como es mediodía más fresco, salió, está saliendo bastante el carpaccio de llama, es un carpaccio de llama de la titana Eugenio, con alcaparras de alta gracia, un aceite de oliva de las grutas, muy rico. Después está saliendo mucho también la chernia, que la he comido varias veces, que es riquísima. Me encanta, me encanta ese pescado, me encanta. No sé, carne blanca, espectaculares. Riquísima. Las mollejas, que te iba a hablar de las mollejas de cabrito, de Quilino Córdoba, que son maravillosas. No sé si esas las probaste alguna vez, Macu, no sé, la verdad no me acuerdo. ¿De Córdoba son? Sí, vienen de un proveedor de Quilino. Ahí son locales, ahí son locales, cómo te gusta darle laburo con provincianos, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí. ¿Qué otras cosas ricas están saliendo al mediodía, antes que me hables de las mollejas? Sí, mucho también el carpaccio de trucha, los ceviches, los ceviches de vieira, como piña. Qué rico todo, qué rico todo. Va todo muy bien, los risottos, hay un risotto de chipirones en su pinta, también muy rico. En dos cocciones, hacemos los chipirones a la plancha, los chipirones rebozados, fritos bien crocantes, para buscar un poquito el jugo de texturas, ¿no? Claro. Tengo una pregunta bien de principiante, ¿usás qué tipos de aceite? ¿Usás aceites así, aceite de oliva también, cuando calentás las comidas? O sea, ¿el aceite de oliva es el aceite que más usás o no? El que más usamos, digamos, en volumen es por un cuestión que tenemos una freidora, y por ahí para dorar y todo se usa mucho por ahí el aceite de girasol. Claro, tenés que llenar de 30 a 35 litros una freidora, es un montón el costo, ¿no? Entonces, el girasol va bien, no es el girasol de buena calidad, de una buena marca, eso va bien. Claro. Después lo que se hace diario... ¿Qué cosas salen fritas en RUX, por ejemplo? Y, bueno, estas mollejas de cabrito no solo freímos, porque son muy pequeñitas, una pequeña glándula muy delicada, entonces la freímos, la pasamos por un pan de brioche, directamente salpimentamos pan de brioche y se fríen y quedan... La dejamos hasta que queden bien crocantes, bien crocantitas, ahí está espectacular. Después traemos los langostinos, traemos los chipirones, hay croquetas, hay cuatro tipos de croquetas que también se fríen y después nada más, más o menos son las copas. Claro, claro, claro. Y el aceite después, ¿qué uso le das en proporción, digamos? Después el oliva, tenemos una oliva, ¿cómo se llama? Una de la variedad arbequina que usamos para terminar, que es de las grutas, que eso usamos para terminar el plato. Después otro aceite de oliva de cruz de piedra, de Mendoza, de la UR, lo usamos por ahí para la plancha, para sellar unos langostinos, para sellar el pulpo, porque ese aceite es más suave, no es tan intenso, entonces uso para sellar la mayoría de los mariscos y todo ese aceite, que es más suave. Te hago esta pregunta, vos que viviste en Europa, Martín, el aceite argentino de oliva, ¿en qué posición está en el mundo en cuanto a su calidad? Yo creo que está dentro de los mejores del mundo, ha mejorado muchísimo en los últimos 20 años, ha dado un vuelco impresionante, porque el aceite de oliva, si nosotros nos acordamos hace 20 años, 25 años, me acuerdo que la mayoría de la gente relacionaba el aceite de oliva por el color, que era buena calidad el color, en realidad el color ese verde intenso no te dice nada, antes nos habían puesto en la cabeza que el color ese intenso verde era de un aceite de buena calidad, y es totalmente lo contrario. Viene en una botella más oscura, porque el tema para que no percubique la luz solar y todo, pero cambió muchísimo, antes de esos aceites intensos, que los freías y se invadía toda la cocina de aroma a oliva, en cambio ahora el color es más suave, el color no es un indicio, ahora generalmente los aceites tienen un color verdoso, dorado, muy ligero, el color, ¿no? Así que ha cambiado mucho las variedades que se plantan en Argentina, como por ejemplo acá en Argentina, la autóctona de Argentina es la arauco, que tiene un sabor intenso, muy perfumada, y ese se usa mucho para los cortes, o sea, se agrega a los blends de aceites, se les agrega el arauco, que le aporta ese carácter al aceite, después tenés muchas variedades, como por ejemplo la arvejina, la picua, la manzanilla, hay muchos tipos de aceitunas que se usan para hacer aceites y son increíbles. Martín, te hago esta pregunta, a mí me encanta que me manden un poquito de aceite para probar con pan, ¿eso se hace, que es una costumbre que se hace en Europa? ¿Se estila hacer acá en Argentina? Es una costumbre muy española e italiana, muy española e italiana, de llevar con recipientes con aceite de oliva del año, siempre que tenés en cuenta que el aceite sea fresco del año, porque a medida que va pasando el tiempo va perdiendo todos los aromas, los aromas florales, se va perdiendo todo el perfume. Sí, hay aceites de olivas que, no sé, generalmente se hace todo el proceso en, suponete en marzo, últimos días de abril, se hacen las cosechas, y generalmente duran bien, 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 si es un buen aceite te dura seis meses, no te dura mucho. Ah, mirá, qué dato, qué importante. Te sirve para volver a usarlo, pero te digo que a partir de los seis meses empieza a perder todas las características, los aromas, y es más, si uno ya, con esto quiero decir que si vos abrís el aceite, tenés que tratar de consumirlo inmediatamente, no lo podés dejar abierto sin usarlo, porque se pone rancio, ¿no? Se va a poner rancio por la acción del oxígeno. Te agradezco todas estas atenciones. Mientras estaba presentándote, te decía que hoy voy a tener el lujo y el honor de ir a Rux, a comer alguna cosa rica que vos me prepares, y después a conversar un poquito con vos, y a festejar el cumpleaños de Pedro, mi hijo, el más chiquito. Así que te agradezco la atención, ahí estaremos los mazucas. Te esperamos, te esperamos con todo gusto, Macu. Muchas gracias. Bueno, te escuchamos con las mollejitas en tu columna de gastronomía, en mi programa, Martín. Bueno, mirá, esto es una, yo como sabés, desde mi infancia toda la vida nací dentro de un restaurante, y el restaurante de mi padre en la cumbre, en Córdoba, en la cazona de Toboso. ¿El Toboso, no? ¿El Toboso es? El Toboso, sí. Se especializaba en el cabrito, y se ha hecho famoso en la zona, porque es la forma que lo hacen, tienen un horno que lo tenía mi abuela, que no se cambió nunca el horno, lo hacen siempre el mismo, y primero lo hacen un poco en el horno, más o menos una hora cuarenta y cinco, a fuego, pero mínimo, 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 que le agregan, es rara la cocción porque lo colocan en la, lo cortan en el medio, lo colocan en una placa con aceite de oliva, le ponen un poco de caldo, una cebolla, el ajo partido hacia la mitad, un poquito de sal, un poquito de pimienta, lo cubren con ese papel que se usa en las roticerías para envolver los pedidos, lo cubren con eso, y lo mandan al horno. Muy, muy bajita, ahora, ahora cuarenta y cinco. Y llegado el mediodía, más o menos nos calculan, lo ponen más o menos diez y media de la mañana, y después lo retiran, y cuando te piden una porción, va a la parrilla con muy buena temperatura, y se termina dorando, queda jugoso adentro, no, es impresionante esa receta. Lo pincelan después con un chimichurri especial que tienen ellos ahí, pero es magnífico. Y bueno, de ahí yo saqué las mollejas, que es un producto muy noble, y que es muy poco, entonces es un producto, claro, es un producto caro. Es como la entraña en la vaca, ¿no? Y sí, porque vos imagínate, tenés dos mollejitas de corazón, que son del tamaño más pequeño que una avellana, y las de cuello son un poquito más grandes, tienen el tamaño de una nuez, así que tenés cuatro mollejitas, imagínate, yo a un plato le colocamos ocho, o sea que tenés prácticamente dos cabritos, o sea que es un producto que hay poco, y además es caro porque hay mucha demanda, ¿no? Y sí, claro. Bueno, ese viene una vez por semana de Córdoba, de un productor amigo que se llama, de apellido Quiroga, una familia que nos vende de toda la vida, ellos los mandan, bien frisadas, bien frisadas porque es más difícil el envío, ¿no? Y después nosotros, ¿qué hacemos? Las desgrasamos un poquito, la grasa que pueda llegar a tener, las salpimentamos, hacemos un pan de brioche, lo deshidratamos, lo secamos, lo molemos, y las rebosamos con ese pan, y ahí directamente al aceite, a freírlas hasta que estén bien crocantes, después colocamos una sartén con aceite de oliva, un poquito de ajo picado, cuando el ajo empieza a freír, agregamos esas mollejas bien crocantes, una pizca de perejil, un puñado así de perejil, una gotita de vino blanco, gota de jugo de limón, se sartenían, y las servimos directamente de esa manera, que son, tienen un sabor increíble de rico, muy, pero muy rica. simple y sabroso. Qué bueno, qué buen plato, qué bueno. Sabés que mientras te estaba escuchando, tenés que empezar a hacer todas estas recetas por las redes, por Instagram y todo, tenés que empezar a cocinar, dar ese privilegio de que la gente te pueda ver y pueda tomar tus recetas y todo. Me encantaría que lo hagas, sé que estás corto de tiempo, pero habría que empezar a hacerlo porque sería muy bueno, ¿no? No, está bueno porque en realidad eso además te ayuda a seguir investigando, yo soy un tipo que me gusta investigar el origen del producto y toda la trazabilidad que tiene, entonces eso te ayuda también a prepararte un poco más y seguir avanzando, ¿no? Esa es la idea. Totalmente, totalmente. Mientras estabas explicando sobre lo de tu familia y todo, me acordé la historia que me contaste en Rux en el otro día sobre tu padre, que le dieron la oportunidad de un amigo de instalarse en el Toboso, en una casa en donde están ahora hace tantos años, ¿no? Sí, del año 84 estamos ahí y un amigo, muy amigo mi padre, la familia Micheletti, nos dio la propiedad esa y te contaba yo la anécdota que nos dijo este señor, no, Pocho, pagámela cuando puedas, y se trabajaba tanto en gastronomía en esa época y la verdad era un negocio rentable, cosa totalmente distinta a lo que es ahora, ¿no? Antes era un 30-30 y el 30 te quedaba para el restaurante de ganancias y un 10% generalmente te dejabas para cualquier contingencia o que tengas. Claro. En cambio ahora la mayoría de los restaurantes están en un 12, 8, 10%, es muy muy baja la ganancia que tenemos por todos los impuestos sociales. Y la organización en Argentina, en países que tienen la economía como los nuestros, organizar la lista de precios es un desastre, porque vos en Europa, por ejemplo, mantenés precios, ya sabés, caro o barato, pero va a ser siempre igual. En Argentina estás modificando precios porque tus proveedores te modifican también. Eso es continuo, es continuo, es diario, es del momento, eso te quita mucha energía, mucho tiempo. A mí me contaba Mauro Colagrico, hablamos seguido porque nos conocemos de hace mucho, empezamos prácticamente juntos, y me dice Martín, yo acá hace 10 años que no cambio el precio de las cosas. Claro. Entonces esa energía vos la transmitís a otra cosa. En cambio esto es diario, quizás que estás vendiendo un vino, estás vendiendo un plato, quizás que estás perdiendo, porque son muchos los productos y es muy difícil estar encima de todo, ¿no? Entonces nos pasa a diario eso. Totalmente, y ustedes son cocineros, no son contadores ni administradores, ¿no? O sea, pero lo tenés que saber hacer también. Claro, no, no tenés que saberlo hacer. Y eso del... Yo te voy a contar una anécdota. Yo arranqué, digo lo que yo tengo en... Cuando yo arranqué hace 6 años y medio, si yo te lo cuento, te morís. A ver. Nosotros, yo voy al Mercado Central desde el día cero de que abrió el restaurante, y gastábamos en el 2014 2.600 pesos, la misma camioneta Fiorino que me trae la... Porque es el mismo chico que lo conozco hace 20 años, 70 bultos que entré en esa camioneta. Y gastábamos en el 2014 2.600 pesos, traímos la camioneta llena. Fui ayer al Mercado y gastamos 120.000 mangos. Es loco el porcentaje en 6 años, es de no creer, por semana, o sea que no es... Es una cosa que no tiene goye. Es impresionante, de 2014 a 2020, de 2.000 pesos a ciento y pico mil pesos, dijiste, ¿no? Sí, 120. Y trae los mismos, 70 bultos, o sea, es impresionante lo que varió en 6 años, no es que decimos, bueno, en 25 años, no, son 6 años. Pero bueno, por eso tenés que estar encima constantemente, y muchas veces no podés trasladar a la carta ese precio. Totalmente, totalmente. Porque nos pasa a todos los restaurantes. Hay veces que tenés que absorber también, ¿no? Bueno, o sea, en otras palabras, lo que era el negocio de la gastronomía antes en la Argentina, sea caro, o sea, un restaurante de 5 estrellas, o un restaurante, un bodegón, lo que sea, cambió totalmente, ¿no? Claro, niveló todo para igual, digamos. Más o menos depende del restaurante, ¿no? Pero más o menos está todo más o menos el mismo precio, si vos salís, porque no hay forma, no hay forma de llevar eso. Pero bueno, Macu, estamos acá cocinando rico. ¿Cómo hace la gente, cómo hace para reservar su mesa ahí en Rux? Bueno, nos pueden llamar al teléfono fijo, que es el 48056794, o al celular al 116673-5154. Qué lindo, yo ya entusiasmado de llegar a las 22 horas, que Paola, que tu gente, que José, que todos me conviden en una copita, como siempre, de espumoso, tan rico que tenés ahí enfriado para la ocasión, y después vos que me mandes un vinito tinto para disfrutar de tu comida y de tu amistad. Así que esta noche estaremos por ahí, Martín. Macu, querido fuerte, abrazo, gracias, y a seguir trabajando. Abrazo grande, buen día de semana. Mate, felicitaciones por lo de Rux, y un abrazo fuerte para vos y todo el equipo. Abrazo grande, chao, Macu, chao, chao. Chao, Martín. Martín Rebaudino, el chef y empresario de Rux, ahí en Peña y Ascuénaga. Tenemos comerciales con Marina y volvemos. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Dr. Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. Osdepim te estamos cuidando. Sabanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablancablanqueria.com.ar Presentamos las nuevas cápsulas de café Cabrales en sus cuatro variedades, expreso, lungo, capuchino y cortado. Encontralas en tu comercio más cercano y también, por supuesto, en www.tienda.cabrales.com Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. ¿Sabías que todos los lunes y los martes de noviembre Sushi Club te está ofreciendo varios de sus combinados de 15 piezas a solo 870 pesos a través del delivery online? Descubrí sus exquisitos combinados y elegí tu preferido a este precio increíble. ¿Dónde? Ingresando en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online. Allí podés seleccionar tu local favorito y acordate que tenés 25% de ahorro con Galicia Eminent. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es salir adentro, pedir delivery en Sushi Club y quédate en casa. Y te recordamos que podés escucharnos también en ecomedios.com. Adelante, Macú. Gracias, Marina. Bueno, mirá, qué lástima que no lo tuvimos antes. Sé del esfuerzo que están haciendo para llamar a la gente. Pero tengo un amigo en línea que me hubiera encantado que salude a Martín Rebaudino, el chef de Rooks. Que seguramente se conocen porque este señor que está en línea es un gran chef. Cuento una pequeña anécdota. Como todos los años, desde que nos conocimos, paso por Plaza Mayor y me llevo algunos pan dulces de los ricos, de las ricas cosas que hace en Plaza Mayor. Y me voy para Bolívar, a donde paso fin de año. Este año que pasó, dejé también a una amiga. Qué bueno, gracias, gracias, gracias. Y después me escribió diciéndome, pero no sabía que era tan famoso ese lugar. Porque habían invitado aparentemente para fin de año a una persona que dijo, ¿Cómo tenés? Conseguiste el pan dulce de Plaza Mayor. Claro, porque es muy difícil conseguirlo. Así que quedé recontra bien. Lo tengo y lo voy a saludar. Después le voy a pedir que me espere un minuto, que tenemos comerciales de la radio. Pero vamos a conversar sobre esa fórmula de su abuela y de los famosos panes dulces de Plaza Mayor. Es Federico Llavez. Fede, ¿cómo te va? Hola, Macu, ¿cómo andás? Qué bien me hiciste quedar, ¿eh? Siempre me hiciste quedar bien. Bueno, mejor así. Aparte de pasar por Plaza Mayor y, bueno, nada, tomarte una copita de algo y esperar a que... Y conversar con vos siempre es un placer. Este año un año muy difícil, ¿no? Un año con Plaza Mayor cerrado. Sí, un año complicado, la verdad que... Más para nosotros, para el país, para el mundo, ¿no? La verdad que nos cortó la vida, podríamos decir. Totalmente, totalmente. Pero bueno, lo bueno ahora, empezaron con el delivery. Contame cómo van a ser con el producto estrella de Plaza Mayor. Sí, estamos con el delivery o el takeaway de venir a buscar. Ya la vereda ya está pintada, esperando si este año también tenemos, aunque sea, esta suerte de seguir con la cola para que haya distanciamiento social y, bueno, y esperando que se repita como otros años, que este año fue muy duro, la verdad. Tremendo, tremendo. Le quiero contar a la gente, para que sepan la calidad de persona que es Federico, que una vez hicimos una nota, creo que con un movilero, un movilero, desde Radio La Red, ¿te acordás? Fede, un domingo, hace unos años. Sí, sí. Y, bueno, yo no dije nada, pero yo me estaba yendo después a Bolívar y que me quería llevar unos pan dulces a Bolívar de Plaza Mayor. Así que, cuando terminé la radio, me fui para Plaza Mayor y, bueno, cuando llegué, la sorpresa inmensa, que había como dos colas de cuadra, dos cuadras de cola, perdón, no sé, cuadra y media mínimo. Así que tuve la inmensa suerte. Yo no lo conocí a Federico, que Federico me vio entre la gente y me hizo pasar. Porque, aparte, yo estaba viajando a Bolívar en ese momento. Me dice, no, vení, vení, vení. Y, bueno, no sé lo que me hiciste pasar antes que la cuadra y media, me regalaste los pan dulce, me convidaste a tomar algo y nos conocimos. Y, a partir de ahí, siempre una gran admiración y, por supuesto, de tipo comercial, como siempre, para vos, para tu padre, para toda la familia. Sí, sí, sí. La verdad que haberte visto, entre todo el trabajo que tenía, por suerte, son esos destinos, ¿viste? Justo miré para la ventana, te vi y, por ahí, si estaba haciendo otra cosa, hoy no nos hubiésemos conocido. No, totalmente. Totalmente. ¿Cuántos, recordás, podés recordar, capaz que lo tenés anotado, por ahí me decís, no, no le doy importancia. ¿Cuántos panes vendieron año 19-20? No, la verdad es que no, bueno, primero que en la época de diciembre es un lío, por hablar bien, con propiedad, atender la gente y con tanto público y, la verdad, no lo contamos porque no podemos estar, a ver, porque es mucha la cantidad, y además, como no tiene conservante el pan dulce nuestro, es como que haces y vendés, haces y vendés, no podés dejarlo. Por eso, por eso a todos les recomendamos que lo fricen, ¿viste? Y ahí te dura ocho meses, por eso se está trabajando bastante ahora en esta semana, porque mucha gente está viniendo para no hacer la cola en diciembre. Ah, qué bueno eso, qué bueno eso, eh. Sí, y ya lo están frizzando, pero dicho directamente por los clientes, no es que te estoy haciendo, viste, un argumento de venta, que frizzalo, no, 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 dicho por los clientes, que te queda, lo sacás un día antes y te queda igual, igual, igual. Ah, igual, totalmente. Y si no, cuánto, si no lo metés en el freezer, cuánto tiempo el pan dulce de ustedes, este... Tenés 10 días, 10 días, un poco más, es un panificado, no habría problema, pero nosotros decimos 10 días, ¿viste? Para seguridad nuestra y de la gente, ¿no? Bueno, Fede, yo tengo comerciales, después de la tanda, si me esperás un minuto, quiero hablar un poco de vos, de tus libros, de vos y el amor por la cocina, de tu abuela, de tu viejo y de la familia y de la fórmula de los pan dulces. No, eso no me lo vas a decir. Pero bueno, estaremos atentos y con la lapicera a ver si podemos aprender un poquito para ver si nos salen parecidos. Dale, te espero. Mirá que este año es un año muy de cocina, así que atención que hay mucha gente que la tiene muy clara, a ver si tirás un par de tips, por ahí lo hacen, ¿eh? Sí, sí, la gente está a full la cocina este año. Y a olvidate, son todos chefs, somos todos chefs. Ya volvemos, ya volvemos con Federico Llaves, el dueño de Plaza Mayor de los pan dulces más famosos de la Argentina. Enseguida. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud, todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar. 0800-222-72583. Renem, número 1179-24. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com.com.ecomedios.1220 Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Laboratorios Vagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad. Son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Hasta las 3 de la tarde, aquí estamos en la barra de Macu, porque me gusta comer en las barras y porque la barra de amigos que tengo y que vamos a seguir haciendo están todos presentes en nuestro programa. ¿Qué temperatura tenemos, Marina, y cómo viene el tiempo? Subió un poquitito, Macu, 25 grados. Ahora, en la Ciudad de Buenos Aires, la máxima para hoy solamente 26. ¿Te estás preparando para el verano ya? ¿Haciendo actividad física? Sí, hace dos semanas. Ah, sí, Macu, hace rato, desde que antes de antes que Fernández diga que la cuarentena no existía. Claro, claro. No, el gimnasio sí, por suerte, hace dos semanas retomé. Ya siento como que estoy un poquito en la normalidad con la rutina del gimnasio. Perfecto. En un ratito te vamos a contar todo el deporte, porque juegan Barcelona y Atlético Madrid. ¿A qué hora juegan el partido o ya están jugando, Rodrigo? A las 17, Macu. Ah, perfecto. Lo podemos ver si es que no me voy a correr a Palermo. Bueno, voy a hablar con este señor de Plaza Mayor que tiene los pan dulces en unos días. Va a ser el hombre más requerido de la Argentina como le ocurre hace ya tantos años. Bueno, a propósito, ¿cuántos años hace que hacen el pan dulce, Federico? Bueno, parece que no lo tenemos a Federico. Estábamos hablando, lo teníamos en contacto, por ahí se cortó. Hola, hola. Ah, ahí estás, ahí estás, Federico. Sí, sí. Lo tenemos a Federico Llaves, el dueño de Plaza Mayor. Te decía, ¿cuántos años hace que están haciendo el pan dulce? Del año 85. 85. ¡Guau! ¿Cómo se le ocurrió en el año 85 a quién se le ocurrió ponerlos a la venta? Porque ya era algo que lo hacían familiarmente, ¿no? Claro. Mi papá, cuando en el 82 abre el restaurante Plaza Mayor, tenía sidra suelta, ¿no? Y seguimos teniendo. ¡Qué rica! La sidra suelta de Plaza Mayor es tremenda. Sí, y quería fomentarlo, porque antes no era tan suelta, no era tan conocido, ¿no? La sidra sí, pero suelta no. Y se acordó del pan dulce que la mamá nos hacía todas las navidades, todos los fines de año, para fomentar la sidra. Y bueno, entonces le pidió la receta a mi abuela y bueno, y ahí vino a explicarnos cuánto teníamos que poner de esto, cuánto veníamos. Y mientras que pudo seguir viniendo, vino bastantes veces a corregirnos y que respetemos la receta porque es algo de ella, entonces la teníamos que respetar. Bueno, así que hicimos como ese juramento, ¿no? Porque eso a veces me dicen, y ahora que ya son, que por suerte venden mucho, la receta la tocaron un poquito, no, no. Yo creo que el éxito o que la gente siga viniendo es porque se haya respetado esa receta del primer día, ¿no? Y estás hablando, Fede, y estás hablando de algo familiar, de tu abuela, de tu madre, que es una receta que tiene ya una fama que trasciende la Argentina, porque realmente se conoce fuera de la Argentina lo ricos que son los pan dulces de tu abuela. Sí, por suerte viene mucha gente de afuera y en diciembre del año pasado periodistas, por ejemplo, de China, vinieron de España, de Francia para hacernos notas por el pan dulce, ¿no? No, yo creo que, primero, el pan dulce y la fórmula, ahora si querés, un poquito hablamos sobre eso, sobre esa fórmula, quién la tiene en la cabeza, quién la sabe, y también la movida de tu mamá, ¿no? Que dijo, che, para la sidera suelta, que esa más sidera suelta a la sidera tirada, supongo, tenemos que motivarla con algo más y se acordó de los pan dulces de su madre. Sí, sí, eso fue el principal, bueno, mi papá que hizo, pensó en eso y se acordó del pan dulce de su mamá para poder fomentar la sidera, que le salió al revés, pero bueno, se fomentó el pan dulce, ¿no? Pero bienvenido sea. Obvio. Sí, así que, y bueno... Me dio curiosidad, Fede, ¿qué ajustes y qué pedía que respetaran de la fórmula, tu abuela? No, lo que respetaban, primero, la calidad, ¿sí? Siempre usar manteca, nunca margarina, y la cantidad. Si ella no decía 10 almendras, eran 10 almendras, no eran 9, ¿sí? 9 no se va a dar cuenta nadie, pero eran 10 almendras. Y bueno, y eso, como te dije recién, creo que fue lo que nos ayudó a que el pan dulce se conociera, haber respetado esa receta desde que hicimos el primer pan dulce a hoy que se hacen bastantes, ¿no? Totalmente. Hablame de la producción, del horario de producción de una línea de producción de pan dulces. ¿Cómo es cuando meten, o sea, empiezan a procesar para hacerlo? ¿Cuántos sacan de una vez? Bueno, por ejemplo, vos pones el primer gramo de harina hasta que sale del horno el pan dulce, son 4 horas. ¡Wow! Así que, pero claro, como tenemos varias máquinas, entonces van como trabajando en cadena. Entonces, son 4 horas para la primera, pero en la segunda ya, también son 4 horas, pero sale una hora después, porque ya se van comuniendo, la vas haciendo la rueda, ¿no? Entonces, porque no te olvides, tenés que esperar que eleve la masa, después que esa masa que está al punto de elevado, que mezclarla con toda la fruta, con la cantidad que lleva bastante tiempo poder mezclar toda esa cantidad de fruta, y después ir cortando los bollos y esperar el elevado de cada bollo, o sea, cada pan dulce, ¿no? Y después, de por arriba... ¿Cuántos minutos es para que eleve? ¿Cuántos minutos esperás? No, por ejemplo, también varía después de la temperatura, ¿no? En invierno, que hace más frío, tenés un poco más de... La levadura trabaja menos, entonces eleva menos rápido, podríamos decir, y hoy, que hace calor y con todos los hornos prendidos, en 40 minutos lo tenés elevada la masa para seguir trabajando, ¿no? Se me acaba de ocurrir una idea, vos sabés que yo estoy en Instagram haciendo entrevistas a las 6 de la tarde todos los días, en arroba mazucamacu en mi Instagram. ¿Ustedes tienen Instagram? ¿Tienen redes? ¿Ustedes no? La verdad que mucho con las redes no tenemos, sí, pero no me llevo mucho. No, no, pero tenemos, sí... Bueno, porque me encantaría ir con mi Instagram a mostrar un poco lo que se pueda, si es que me lo permitís algún día, tomando todos los recaudos, obviamente, de cuidado y de higiene que se puedan tener en... o se deban tener en cuenta. Así que me encantaría mostrarle un poco todo este proceso que estás contando vos a la gente, ¿no? Sí, sí, igual también tengo un video institucional de todo el proceso del panificado, así que te lo puedo pasar y... Ah, genial. Sí, sí, y lo podés mostrar tranquilamente porque... Genial. Es más, es parte de los programas de cocina que hice, ¿no? Ah, sí, 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 totalmente. Ahora te iba a preguntar un poquito sobre tu actividad como chef. Escúchame, una vez que se eleva eso, ¿cómo sigue el proceso de fabricación? Una vez que se eleva se colocan las frutas secas, las pasadubas, las frutas escurridas, se mezcla todo y después, una vez que está bien mezclado, bien surtido con la fruta en la masa, vamos cortando los bollos de kilo para embollar, o sea, para hacerlo redondito, porque nosotros lo hacemos bajo el pan dulce, no lo hacemos el panetón en el alto, ¿sí? Entonces, ahí después lo vamos colocando en cada bandeja y lo decoramos con las almendras, las cayugulas, nueces, las cerezas, los higos y después de ahí un poquito que tome temperatura y al horno. Ahí tenés una hora de horneado. Fede, los frutos secos se van al horno, no los ponen una vez que después que termina el horneado, ¿no? No, todo va al horno, todo va al horno. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Y bueno, perdón, antes de meter en el horno, uno lo pinta con clara, ¿sí? Para que, como nosotros lo cocinamos, los frutos no se despeguen, o sea, no se caigan, ¿no? Y la clara, del huevo, es la mejor goma para pegar que hay alimenticia, ¿no? Mirá vos, increíble. ¿Cómo se llamaba tu abuela que inventó este pan dulce? Tita. Tita. Un genio. Le decíamos, se llamaba Leticia, pero le decíamos Tita todo, ¿no? Qué bueno. ¿Y era una muy buena cocinera o solamente se dedicaba a hacer este pan dulce tan exquisito? No, no, era una genia, era una genia. Además, mi abuelo, que era anticuario, por ahí le decía, a las 12 del mediodía, que dejaba el negocio y venía, iba para la casa, por ahí traía amigos, y le decía, Tita, cocina tallarines que vine con periquitos, josecitos, y así que la abuela se tenía que poner a amasar y hacer los fideos para que el abuelo había venido con sus amigos. Nada de llamarlo, porque antes, viste, nada, 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 llegaba y preparaba. Impresionante. Era de fierro, ¿no?, con su marido. Sí, sí, bueno, son los abuelos que vos todos tuvimos, o sea, eso que eran para toda la vida, qué sé yo. Fede, querido, yo te felicito por lo que hacen ahí, seguramente este año vas a tener mucho éxito, como siempre, me encanta que ya hayan pintado para que se mantenga la distancia, que tengamos todos presencia, presentes los recaudos para no contagiarnos y hacer todo, todo, todo bien, porque yo creo que ya adentro de casa no se puede estar más, hay que salir, hay que salir a todos lados, y bueno, hay que prever que ustedes van a tener mucha gente allí esperando para llevarse los pan dulces, ¿no? Sí, esperemos que este año sea mínimo como el año pasado y, bueno, sí, tratando ese distanciamiento social y, sí, hay que salir, hay que... porque esto, la verdad, no es vida, es como al principio decían, este enemigo invisible, que no, no sé, pero no tiene que ganarnos, ¿no? Por eso nos tenemos que cuidar, creo yo, ¿no? Me imagino gente que nos está escuchando, ¿cómo hace para comunicarse con ustedes? ¿Cómo hace para, por ahí si quiere, comprar anteriormente y frizar el pan dulce? ¿Dónde se tiene que comunicar? ¿Cómo hace, Fede? Sí, bueno, el pan dulce lo estamos vendiendo en el restaurante Venezuela, 1.399, y, no sé, hoy sale 1.100 pesos y, bueno, vienen y lo retiran y... Ok, o sea que tenés que pedirlo y una vez que lo pedís ya lo pasas a retirar, haces el famoso... No, 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 directamente venís a buscarlo, no necesitas pedirlo porque no lo encargamos, porque si no sería muy complicado. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. O sea que se puede hacer y están cerrados en algún momento o no, están abiertos siempre. No, estamos trabajando por ahora, estamos trabajando de 10 a 20. Como por ahora no tenemos abierto el salón, entonces nos dedicamos a eso directamente. Federico Llaves, muchísimas gracias, te mando un abrazo fuerte, muy amable, Fede. Gracias, Macu, muchas gracias, eh. Saludos. Ahí estaba el dueño de Plaza Mayor y el dueño de los pan dulces más famosos de la Argentina. Ya vieron que viene gente del extranjero a probar los pan dulces que hacen en la Argentina. Tenemos los comerciales y después vemos si seguimos con el programa o también tenemos para escuchar el audio del último llamado al helicóptero antes del accidente fatal de Jorge Brito. En estos momentos de incertidumbre e inseguridad, ¿dónde guardás tus valores? Yo te recomiendo INGOT, la empresa privada de alquiler de cajas de seguridad y resguardo de valores más importante de la región. Conocelos en www.ingot.com.ar La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. Osdepim te estamos cuidando. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Presentamos Macu las nuevas cápsulas de café Cabrales en sus cuatro variedades. Expreso, lungo, cappuccino y cortado. Encontralas en tu comercio más cercano y también en www.tienda.cabrales.com Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Sabías que durante todos los lunes y martes de noviembre, Sushi Club te está ofreciendo varios de sus combinados de 15 piezas a tan solo 870 pesos a través del delivery online. Descubrí sus exquisitos combinados y elegí tu preferido a este precio increíble. ¿Dónde? Ingresando en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y allí podés seleccionar tu local favorito. Y además recordá que tenés 25% de ahorro a través de Galicia Eminent. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios. Porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery, es salir adentro, pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa. Y recordá que también podés escucharnos en ecomedios.com. Adelante, Macú. Muchas gracias, Marina. Esta es la última comunicación entre Salta, el aeropuerto de Salta, y el helicóptero que se iba a siniestrar minutos después. A Ericaضan, la detalle de Salta, la grant. Pall, publicos,orgeous. Qué ve ¿Me confirma esquina de González? Sí, estás solicitando. Se lo voy a pasar ahora. En cuanto tengamos con el aeropuerto, le paso, pero aproximadamente va a ser en una hora. 1-9-3-3, bien recibido Sí, porque vamos a caer sin comunicación Ok, perfecto Visual, frecuencia y atento al arribo, voy a Tanhueco Ok, visual y frecuencia y ya tengo el colo de somos más arriba Sin números, mi nota nomás que a veces hay pocas señales Víctor, Fostro, Quebec, Nomembro, Salta Eh, es tan amable de hacerme retransmisión o si es que tiene contacto con el IVA Víctor, Fostro, Quebec, Nomembro Es un helicóptero, Alfa Sierra 50 Víctor, Golinda, Charly, Salta Y sería tan amable de hacer un par de llamados más al Fostro, Quebec, Nomembro Tenemos reporte de una aeronave Perdida o accidentada Eh, y la aeronave que estaba volando Que era sobre el dique Cabra Corral Era el Fostro, Quebec, Nomembro Algun indicio, muy amable Atento Atento, Fostro, Quebec, Nomembro Casi al Gol, Fíctor ¿Por qué sector y se rayan aproximadamente el último reporte? Estaba ingresando al dique con 5.000 pies Iba a hacer un sobrebol y posterior iba a poder rumbo a Joaquín González Ok Fostro, Quebec, Nomembro Pestida el golpe de salida Fostro, Quebec, Nomembro Pestida el golpe de salida Salta ninguna novedad del llamado y al momento estando al arco Bien, percibido Bolivia Charly, muy agradecido Proceda con la aproximación Establecido en final Bueno, esos eran los momentos finales de la vida de Jorge Britos y de su copiloto Aparentemente Jorge Britos habría firmado Sin él, aparentemente, había firmado el plan de vuelo como que iba a pilotear él Y iban a bajar a hacer un vuelo más rasante Aparentemente para luego sí tomar su camino final que era la chacra La finca o el campo, mejor dicho, de B. González Así que gracias a Javier que encontró esta cinta El último llamado desde la torre de control de Salta Y el helicóptero siniestrado Así que bueno, ahí está Punto Tenemos a Martín Bonadeo, es empresario Y está en Pinamar, es empresario de Cariló, Pinamar Tiene una playa, tiene el Hotel Howard Johnson allá Así que lo tengo en línea, es un amigo Martín, ¿cómo andás? Soy Macu Macu, querido, ¿cómo andás? Un placer hablar con vos, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, acá Preparándonos para el verano Un año muy impresionante, ¿no? Porque me imagino hotel cerrado todo el año Y contanos un poco las alternativas que han sido iguales para todo el mundo En el mundo de la hotelería, el comercio, las empresas Qué año tan raro, tan difícil, ¿no Martín? Sí, la verdad que fue un año Fue un año muy difícil para todo el mundo Este, particularmente para la actividad nuestra Fue un año realmente Muy complicado Sobre todo porque, bueno, además de haber tenido que estar cerrados Durante todo este tiempo Y lo que significa eso para las empresas Y para todas las familias De la gente que trabaja en los hoteles También todo se vivió con mucha incertidumbre Porque Porque era Digamos, cada Cada 15 días se iban renovando Se iba postergando El aislamiento Y con eso Anulaba las esperanzas de poder volver a trabajar Aunque sea un poco Exacto Cada conferencia de prensa del presidente Era que ya se sabía que Seguían 15 días o 20 días más de cuarentena Sí, sí Con la actividad cerrada Y particularmente Vos que sos También un Visitante de nuestras costas Durante el verano Sabés lo que para Toda la gente de la zona Implica estar parado Aunque sea El poco movimiento Que puede haber Los fines de semana Los fines de semana largo Vacaciones de invierno Y demás O sea, realmente Son Son Estas Ciudades Son localidades Que dependen Muchísimo Muchísimo Del Del turismo interno De la gente que viene a visitarla Los fines de semana Y no tener la posibilidad De 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 trabajar Y de dar los servicios Que no está acostumbrado Hace que Bueno No, totalmente Martín Una de las cosas Que más Me Impresión Me causó Fue que al principio Cuando Cuando Febrero Marzo Cuando empezó La cuarentena Nosotros que siempre Trabajamos ahí Tanto vos En la industria hotelera En la playa En todos tus negocios Nosotros Desde la comunicación Que Pretendemos que Pinamar Carilo Y toda la costa Se llenen gente Bueno Me impactó mucho Cuando estaban los vecinos Parados en la ruta No permitiendo Que la gente Entre a Pinamar A las trompadas No sé si te acordás Marzo Sí, sí, sí Sí, sí Me acuerdo perfectamente Yo Estaba acá Y de hecho No trabajo acá Bueno Ya 30 años Trabajo acá Tengo mi casa acá He tenido domicilio acá Ahora particularmente Tengo domicilio en Buenos Aires Y había momentos Donde Donde Hasta yo mismo Tenía Un cierto Respeto Por Cruzar A la ruta Que Como bien sabés El hotel está enfrente Porque después Para volver Justificar Que por qué Yo tenía Un domicilio De Buenos Aires Pero trabajaba En Cariló Era Me llevaba unos minutos A pesar de que Digamos Obviamente Tenía forma De mostrarlo Exactamente Bueno Pero Es una cuestión Que también Ahora Martín Si vos querés ir Ahora a partir De 1 de diciembre No Pero Ahora mismo Tenés que tener Una 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 propiedad En la costa Para entrar Es más A Cariló Creo que se entra Por Valeria del Mar ¿No? Sí La entrada De Cariló Se abrió Este jueves Ah Este jueves Ahora Ya te diría Que a partir De este jueves Los controles Prácticamente Están No están Están operativos A pesar de que Las entradas Están con gente O sea que Te pueden parar Como no te pueden parar Pero En estos días Prácticamente No están parando Están haciendo Algunos controles Como que Digamos Te observan Al entrar Y Si no encuentran Ningún motivo Para pararte No te paran Claro Pero Pero fue Durante toda esta Durante toda esta Periodo de aislamiento Y que no Se podía entrar Había una Un Una Una situación Extraña Los fines de semana Cuando por ahí Entraba gente La gente de acá Es muy poca O sea Prácticamente Se conoce Todo el mundo Y es muy fácil De identificar Cuando viene Alguien Que no Que no está Enradicado En el lugar Claro Está llevando su vida Aquí Totalmente Totalmente Mirá Tengo casos En Bolívar En la provincia Buenos Aires Que la gente Denuncia No sabes quién Pero denuncia Autos extraños O presencias extrañas En la ciudad ¿No? Si 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 Por eso La localidad Las chicas Ha pasado muchísimo Eso Y bueno Y ahora Con el Con esta apertura Y con Con el arranque Del verano A partir del Primero de diciembre Que ya La circulación Va a estar abierta Para todo el mundo Bueno Estamos todos Con bastante Con bastante Incertidumbre Respecto de Cómo va a ser El comportamiento De la gente Y cómo va a ser La convivencia De todos Acá ¿No? Porque son Claro Los protocolos Y demás Por ejemplo Vos En el hotel Por ejemplo El desayuno Eso Cuando se junta Mucha gente Capaz que lo vas a tener Que hacer afuera No sé cómo será Sí Nosotros en el hotel Hemos tenido que Reestructurar Un montón De servicios Primero Por protocolos Y Y digamos Y segundo Porque bueno Hay algunas cosas Que hoy serían Impracticables O sea Nuestros servicios Servicios De desayuno Que es un Desayuno Buffé Donde Que es un lugar Donde En Dos horas y media Desayunan Trescientas personas Hoy Eso no se puede tener Porque las capacidades Están limitadas Porque Entonces hemos cambiado El sistema De desayuno Donde es un Desayuno Tipo Take away Digamos O sea Donde pasás Por una estación Y te llevas Tu bandeja Y después Te la vas a tomar A donde quieras En cualquier lugar Del hotel Vamos a El hotel Tenemos la suerte De tener Muchos espacios Exteriores Entonces Ahí en la playa Trescientas personas Y después La capacidad Del restaurante Que tenés que tener Una persona Cada Dos metros Cuadrados Y medio Este Y Y las mesas Distanciadas El resto Es Todo Todo Respetar lo mismo ¿No? El distanciamiento Mantener La limpieza De los lugares La playa Por suerte Es un lugar Bueno Tasa el aire libre Con lo cual Hay un montón De cosas Que no Claro Digamos Hay un montón De riesgos Que Que no entran En juego Martín Bonadeo Te agradezco Mucho la atención Que esté todo Muy bien Para tu Howard Johnson Ahí de Cariló Madriaga Y la playa Ahí en Cariló Y todos tus negocios Espero que nos veamos Pronto Y que toda la gente Tenga un verano Tranquilo Y que no haya problemas ¿No? Muchas gracias Macu Esperemos tener Un verano Tranquilo Te esperamos Por acá En el verano Y bueno Muchísimas gracias Por el llamado Un placer Gracias Martín Un abrazo fuerte Un abrazo Tenemos comerciales Y venimos Maxi Truso A quien encontramos En Roma Y luego Luis Fernández En Miami Estamos muy internacionales En el día de hoy Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Santiago Una nueva provincia Que ya está en crecimiento Se han implementado Las medidas Y decisiones necesarias Para asegurar Que niños y jóvenes Accedan al tiempo Y los contenidos Educativos necesarios Para su formación Se ha incrementado En un 54% El presupuesto provincial Destinado a educación Un vasto plan De infraestructura Escolar Ha sido puesto En marcha Mediante el cual Se han edificado Nuevos establecimientos Educativos Denominados Prototipos Dos y tres aulas Y otros De gran envergadura Alcanzando ya La construcción Mejora Y ampliación De 550 escuelas Se han creado Más de 2.400 Nuevos cargos Docentes Y más de 8.300 Nuevas horas Cátedras Se han abierto Nueve escuelas De educación Especial 3.500 Computadoras Han sido entregadas A distintos Establecimientos 400 paneles Solares Han sido instalados En escuelas Rurales Gobierno De Santiago Del Estero Sigamos Creciendo Podés vernos En vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos Audiovisuales Conectate Con nosotros Facebook Punto com Barra Ecomedios 1220 Si tuviste COVID-19 Podés ayudar A salvar vidas Dona tu plasma Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires En Laboratorios Vagó La investigación Y el desarrollo Son pilares De nuestro trabajo Cotidiano Productos Innovadores Y de máxima calidad Son logros Del presente Que guían Nuestro futuro Laboratorios Vagó Ética Al servicio De la salud Ahora con alarmas Comagüe Protegé tu casa Por 580 pesos Por mes Contratá el mejor servicio De alarmas monitoreadas Para tu casa Al precio más bajo Garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe Y viví seguro Por 580 pesos Por mes Conocí los nuevos Artefactos A LED Para alumbrado Público Y ornamental Que brindan Mayor iluminación Y garantizan Ahorro y durabilidad LM Pymes Sistemas Lumínicos Iluminando al país Desde 1949 Ser el mejor Es independiente Del tamaño De tu empresa Seidor El experto En soluciones SAP Para pymes En el mundo Te acerca Las herramientas Que necesitas Para impulsar Tu crecimiento Sumate A las más De 500 Empresas Pequeñas Y medianas Argentinas Y ya gestionan Su negocio Con SAP Bueno, aquí estamos Entramos en nuestra Última media hora De programa Habíamos hablado recién Con Martín Bonadeo Empresario de Cariló De Pinamar Ahora nos vamos Directo a Roma Allí lo tenemos A Maxi Truso Gran cantante Compositor Músico Estrella Que está viviendo Hace unos meses En Italia Así que vamos a hablar Con él Una ciudad Que lo tiene Muy de local Porque ya vivió Años antes Cuando su padre Hacía una actividad Diplomática Hola Maxi ¿Cómo andás? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás Macu? Ahí te sigo Ahí en Instagram Ahí veo que no parás De trabajar Veo que no parás De conectarte Con la gente Un placer Y bueno Qué linda amistad Que tenemos De conocernos Después viste Que las redes Te van acercando Todavía más A la vida de una persona Cuando tenés afinidad A mí me divierte mucho Me gusta Me alegra Cuando algunos amigos Casos tuyos Que vivés tan lejos En este caso Por ahí sigue Veo que mirás Las fotos De la historia O sabés cómo viene Por ahí uno Y me pasa al revés También De verte a vos De estar promoviendo Y lugares Que son muy De mucho afecto Para vos Para tu vida Y todo lo demás Ahí en Roma Contame un poquito Tu vida Estos días Por esa ciudad Tan histórica Y la verdad Es que bueno Yo como viví Un tiempo Siempre quedó Como Es como que Le tengo un gran cariño Viví mi adolescencia Acá Y viví una etapa De la vida Que me marcó mucho Entonces es como Digamos que casi O sea mi segundo Primero hogar Viste Es una cosa Que es Para mí Significa mucho eso Si bien soy argentino Pero viste que No tiene nada que ver Por ahí la ciudad Con El país Es otra cosa Donde naciste Donde sos Pero este No sé Había algo de acá Que siempre Me Me mantuvo Este Interesado Si bien es un lugar Muy tranquilo Pero Lo quiero mucho Y Me sorprende Todo el tiempo Me pasó eso Yo creo que te pasa Mucha gente Que vive acá También Que vivió acá O estuvo acá En largo periodo En Roma Exacto Te hago dos preguntas Dos preguntas Sobre Roma Suponete que la persona Que nos está escuchando No conoce Qué lugares Atractivos Obvios Históricos Tiene para ir a conocer Y después Preguntarte Qué pasa con tu proceso Creativo Qué tal Qué pasa con tu música Pero bueno Primero Vayamos al tema Roma Y a tu corazón Por ejemplo A mí me Yo recuerdo A mí me gusta correr Ahora Cuando termine el programa Me voy a correr a Palermo Me fui a correr a Vila Borghese Que me encantó Y todo el mundo me decía Pero cómo Vas a correr en Roma Y vas a ir a correr Sí Yo voy a correr Y ahí en la plaza Del Pópolo Hacía mi elongación Y mi trabajo De abdominales Cuando terminé Claro Arriba De Fias del Pópolo Lo que es Roma Tiene muchas colinas Entonces No es como Buenos Aires Este es más llano O Nueva York Sino que es un lugar Que tiene muchas subidas Y bajadas Hay muchas Siete colinas Vila Borghese Está sobre una colina Entonces Subís Subís por Piesa De Fias del Pópolo O puede ser de España O puede subir también O entrar desde el lado De atrás De lo que sería La zona que no va a Perioli Y es un parque Creo que sería Para nosotros El parque de Palermo Los parques de Palermo Es un lugar Que es muy lindo Y dentro de ahí Hay varios palaces Hay palaces antiguos Hay buenos momentos históricos Hay un círculo Un círculo Para andar a caballo No sé No sé cómo Hípico Un club hípico Hay una canchita También con piedritas blancas Tipo de entrenamiento Como un anfiteatro chico Ahí corrí Sí, también Hay una cancha Hay una cancha De fútbol De hockey Hay varias cosas De rugby también Creo que hay una Ahora Nos fueron agrandando mucho Este Es muy grande Es muy grande Es muy grande Como si fueran Así Todos los parques de Palermo Y este Hay un zoológico También Hay un zoológico Mirá No sé si la gente sabe Pero hay un zoológico El zoológico de Roma Está ahí Este Después está también Hay una cosa El de cine Una de las casas Una casa del cine Está también Se proyectan películas Independientes Hay un restaurante Muy importante También Es un lugar lindo Para visitar Mirá que bueno Y se puede ver Por ejemplo El Coliseo Romano El Vaticano Que cosas lindas Que tiene Roma El Coliseo Romano Que creo que es La cuarta El cuarto lugar Más visitado del mundo Yo pensé que era El segundo Pero Es el cuarto monumento Histórico O lugar O monumento Mundial El patrimonio Primero creo que Los dos Están en Asia Los dos Y los dos En Estados Unidos Después viene El Coliseo Después que tiene Bueno Tiene Todo lo que es El Foro Romano Donde estaba Nerón O sea Digamos que Todas las construcciones Aparte de todo el tema Para conocer Roma No te alcanza Una vida Porque está Primero todo El tema arquitectónico O sea Desde toda la parte Arquitectónica Que tiene que ver Con Bernini Barberini Todos estos Escultores Escultores No hace Arquitectos Digamos Después El tema cultural Del tema Del arte ¿No? El tema artístico Como los pintores Este Escaraballo Bueno En mis Todo eso Las obras Y después El tema histórico El tema histórico De la historia Mucha historia Ha sucedido acá Tema Desde religión Hasta Hasta los romanos ¿No? Los etruscos Hay tanta cosa Para Ahí No te alcanzan tiempo Hay miles de cosas El otro día Fue una iglesia Donde estaba Por ejemplo La cabeza De Juan el Bautista Que no Yo no sabía eso Impresionante Supuestamente Y te he visto También con Algunos Curas Importantes En algunas fotos Esos amigos Tuyos Creo que hay alguien Que fue No sé si compañero Tuyo de colegio Algo En que Karcher ¿No? Se llama El padre Sí Sí Guillermo Karcher Él no Mariano Facio Que estuvo Me enseñaba a mí Cuando estudiaba Cuando estudiaba Mariano Mariano Facio Que es Que es un padre Muy importante acá Porque Lo que sería Una comunidad Que se llama Lopus Dei Es el segundo Más importante Viene al lado Lopus Dei Y este es Fajinet O sea que es un privilegio Para Argentina Tiene como el segundo Y muy cercano al Papa También Muy cercano al Papa Francisco Mirá Me imagino Escuchame Desde que dijimos Que ibas a estar vos Acá en el programa Estamos hablando Con Maxi Truso Que está en Roma Viviendo ahora En esta parte de su vida Está en Roma En Italia Están los fans A morir En Instagram En las redes Y todo lo demás ¿Cómo anda Maxi Truso El artista El proceso creativo La música Contanos un poco de vos Bien Ya un poco Estoy notando Que el mundo O al menos acá Bueno Acá Te sentís En parte en el mundo La verdad que sí Un poco Primero Porque Estás en el continente norte Entonces es donde Queramos O no Es donde más cosas pasan ¿No? En el ministerio norte Donde Pero Donde La mayor cantidad De países del primer mundo Está en el ministerio norte ¿No? Nos maneja un poco Entonces Se partiza un poco Que la gente Se está acostumbrando Ya a esto Un poco Del COVID Y conviviendo con eso Y ya no es como Tanto un obstáculo Si bien Hay parte de Italia Que Están cerrando Cerraron El norte Pero ahora vuelven a abrir Lombardía Por ejemplo Cerró Y este Eh Y parte de Eh Bueno Hay el lado del Lombardía No me acuerdo Como se llama La otra región Ahí bueno Que se De la especie Una de estas También cerrada Hay como tres Hay tres zonas Zona roja Zona naranja Y zona amarilla Y zona blanca Que es que no hay Ningún caso Eh El Lacio Que es donde está Roma Roma está en el Lacio Que sería lo que sería La provincia de Buenos Aires Sí La provincia de Buenos Aires La Lacio es zona amarilla O sea que Se puede Está abierto todo Pero los restaurantes A la noche cierran O sea no se puede juntar gente Después de tal hora Pero durante el día Es toda Navidad normal Hasta las Hasta las seis Hasta las ocho Está abierto Si querés los negocios Pero los restaurantes Hasta las seis de la tarde Restaurantes y bares Hasta las seis de la tarde Supuestamente Esto sería hasta el 4 de diciembre Que el 4 de diciembre Abrirían de vuelta Con la Navidad Y todo eso Lombardía Está en zona Roja Pero ahora Pasaría naranja Ya Creo que ya bajaron Muchos los casos Es una zona Que está Un tiempo En una especie De lockdown O sea La gente puede salir Pero no se han cerrado Todos los negocios Y puede salir De tal hora a tal hora Muy poca gente No todo el tiempo Y bueno Y es así Pero está aprendiendo A convivir un poco Con esto Esperemos que Este Se le encuentre Que esto se vaya Un poco Solucionando En algún sentido Que se vaya Que no termine Un mundo así Que sea tan 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 cerrado O tan Tan poco libre Esperemos que no se caiga En eso Que no nos acostumbremos Demasiado a eso Allá en Buenos Aires Ustedes están viviendo Lo que por ahí Viví yo Cuando vine a Italia Cuando vine a Italia Estaba llegando el verano Entonces la gente Enseguida Salió Y es verdad En verano Hay muchas posibilidades De enfermarte Porque solamente Si te enfermás Te enfermás del COVID Es raro Que te agarres otra gripe No te agarres otra gripe Pero en invierno Te podés agarrar otra gripe También Aparte De lo que sería El coronavirus Totalmente O sea que Hiciste una buena pintura Tan mejor Que en París En Francia Que en Francia A las 8 de la noche Ya cierran todo Y no sale nadie Hasta el otro día ¿No? Digamos que Italia Por ahí en ese sentido O Grecia Son los países Que menos han cerrado Pero también Son los países Donde menos Fue de base ¿No? Y el sur de España Tampoco hace tanto frío Este No son lugares Donde hace tanto frío Roma Roma para abajo No hace tanto No son Todavía hoy Hoy haría Sí 15 grados Que es frío Hoy fue el día más frío Del año Hoy Mirá Estás cantando El día más frío Del año No El día más frío Después del verano Después del día más frío Habrá sido en enero En febrero Te vi Perdón Te vi en las fotos De Instagram Ya bastante abrigado ¿No? Con bastante frío Por ahí Sí Sí Me abrigo Para no enfermarme Mucho ¿No? También Para no enfermarme Me solte abrigo Por ahí un poco Pero bueno Y produciendo Te hago la última pregunta Porque ya Maxi No tenemos mucho tiempo Pero ¿Estás cantando? ¿Estás haciendo O te hacen una pausa? Con tu carrera No 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 Estoy 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 al revés Como haciendo Cambiando El modo De hacer las cosas Estoy haciendo Trabajando mucho Lo que tiene que ver Con Con los cinematográficos Si querés O lo audiovisual Trabajando para Haciendo una Una película serie Este Sobre la música Este Hago música Hago música de películas También para otra gente Para otros directores Estoy trabajando mucho en eso Y aparte ahora Edito Un tema De temas nuevos Unos temas nuevos Acá en Italia En diciembre Así que Voy a sacar Unas canciones nuevas Así que Ya voy a sacar Después te las mando Unos temas nuevos Qué bueno Estás en plena producción Con un estilo Un estilo distinto Sí Cambié mucho el estilo No Estoy en un estilo distinto Y Como que Este Por ahí Volví un poco A los inicios Inicios Volví a hacer Por ahí las primeras ideas Que tenía Cuando empecé a hacer música El por qué empezar A hacer música Este Hoy digamos que somos todos El artista es medio Un influencer Hoy Exacto Hoy Hoy ya casi Viste que ¿Me escuchás ahí? Te escucho Te escucho Sí, sí, sí El artista El artista O los políticos mismos ¿No? Fíjate que ¿Quién serían Los principales Influencias del mundo? Y creo que Sería Trump Trump Este No sé Kenny Wells Son 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 El artista Un poco Pasó a ser Influencer Ya casi Totalmente Maxi Truso Te agradezco La atención De que nos hayas Atendido Si algún día Vas a Miami Tenés que cuidarte Porque tengo un amigo Que está en Miami Ahora que está en línea Tenés que cuidarte Porque este señor Fotografía Todos los famosos Que van a Miami Así que Se llama Luis Fernández El bombero Y lo tenemos en línea Si querés Lo saludás Hola ¿Cómo te va Querido ahí? Qué lindo Miami Hay un poco de calor Tanto tiempo Sí Hola Luis Hola Luisito Qué lindo estar en Miami No mirá Estamos hablando Con Maxi Truso Que está en Roma 15 grados Vos en Miami Que debe hacer Un calorcito Así que cuando vaya Maxi Truso Por favor Me haces unas fotos 25 grados Aparte vamos a comer Algo Ahí por Miami Qué lindo Qué lindo A prima pasta Que sí Que mira Argentino ¿No? Sí Gerardo Gerardo Y el hermano Y el papá Y la mamá Por ver Harbour Por ahí ¿No? Sí Queda Collins Y la 71 Maxi Hace mucho Voy a prima A prima pasta Pero para mí Si fuera A Miami Es el primer lugar Que voy Me encantó Sí Mira qué bueno Se come bien Voy a ir Tengo Creo que fui Hace mucho tiempo Creo que fui Pero te hablo Hace 15 años O más O 20 años Estaba Hace tiempo Que está prima pasta Sí Hace mucho Yo también Hace como 20 años Que fui Maxi Truso Querido Te mando Un abrazo fuerte Y gracias Genial Gracias Gracias Nos vemos prontito Cuidate Un placer Un placer Cuidate Gracias Gracias Luisito ¿Te das cuenta? ¿Jugás en primera? Hablás con Maxi Truso Todo Estás ahí Son locales en Miami Pero te ponemos A un señor Que está en Europa Mirá qué bien No tengo el gusto De conocerlo Un genio Divino Maxi es un Un artista muy innovador Ahora bueno Vamos a esperar Sus próximas producciones Ya viste que dijo Que volvió a ser Lo que era un poco antes Y cambió su música Así que Bueno Esta inspiración europea A ver cómo le viene ¿Cómo está Miami Bombero? Bien Soleado Por suerte Esta semana Estuvo con muchos vientos Unos vientos de Entre 35 y 45 millas Por ráfaga Era Todo por el tema Del huracán Que está Estuvo pasando Por las inmediaciones ¿No? Totalmente Mirá Tengo muy pocos minutos Lo cual hace que yo Te moleste Por ahí el sábado próximo Pero Preguntarte Cómo está El tema COVID Argentinos Si me lo podés resumir En dos minutos Bombé COVID Está complicado Acá en Miami Day Que es el condado ¿No? Han subido Los casos Los hospitales Por lo que Escuché anoche En el noticiero Estaban Al 45% O sea Es casi Lo que sería Miami Day Broward Y Lo que sería La zona Key West O por allá abajo Que es el condado De Monroe Estamos ahí Pero sí Anoche Ayer dieron Unos 9000 casos Nuevos Y 78 muertos En Miami Day ¿No? Que abarca Miami Aventura ¿Viste? Impresionante La cantidad Impresionante 9000 casos nuevos Fue la cantidad De Argentina Del día de ayer Sí Eso Argentinos Se ven pocos Excepto Los residentes Que vivimos Acá Que nos cruzamos A diario O hablamos ¿No? Totalmente ¿Y vos Cómo estás Con tu trabajo? ¿A quién Fotografiaste Últimamente? Muy poco No, no Hice Hace poquito Hice una A la esposa Del ex presidente De México Que era Una actriz Mexicana Y la De De Peña Nieto De Peña Nieto La mujer de Peña Nieto Sí Que era una mujer Artista O De telenovelas Se me fue el nombre Bueno Estaba Estaba de compra En Valharbor Y Bueno Ahí le hice Un video Y Me lo compré Un programa Que hace No sé Más de 20 años 30 que está Que se llama El gordo y la flaca Un gordo gordo Que ya no es tan gordo Y la flaca Sería una mujer Flaca Obvio Es la Prima de Emilio Estefan Lili Estefan Mirá vos Bueno Estamos hablando Con Luis Fernández La seguimos El próximo sábado Porque me quedo Sin tiempo Pero te agradezco Tu Tu atención Y como siempre Miami A tus pies ¿No? Todo el famoso Que llega Cae en tus manos Cae Sí Igualmente La revista Está muy 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 mal Nadie compra nada Nadie Tiene nada Pero De los extranjeros Que caen De los locales Famosos Sí Muchos los agarró Abrazo fuerte Hombre Ahora estás Es la época digital Sí Macu Hice una Una Exmodelo Se llama El Mac Pearson Que fue De la época De De Claudia Schiffer Tyra Van Era una De los La conozco La conozco Te tengo que dejar Luisito querido Te mando un abrazo fuerte Y muchas gracias Un abrazo Macu Gracias Gracias Luis Fernández Desde Miami Tenemos el cierre Con Ingo Marina En estos momentos De incertidumbre E inseguridad ¿Dónde guardas Tus valores? Yo te recomiendo Ingot La empresa privada De alquiler De cajas De seguridad Y resguardo De valores Más importante De la región Conocelos en www.ingot.com.ar www.ingot.com.ar Muchas gracias a la gente de Casablanca A Diego Russo Que siempre está con nosotros Muchas gracias a la gente de Sushi Club Que también está con nosotros Ahora con nuevo menú Cosas muy muy ricas A Oz de Pym También que siempre nos está apoyando A Laboratorios Vagó A Arcor A todos los auspiciantes Que tenemos durante el año Rodrigo ¿Cómo va el tema deporte? Tenés 30 segundos 35, 40 Que no quiero pasarme Entregar a las 3 de la tarde Dale Macu Como dijimos A las 5 Hora Argentina Atlético Madrid Barcelona También mencionar Lo de los Pumas Que después de la hazaña Del otro día Contra Nueva Zelanda Empacaron hoy con Australia No jugaron bien Pero es un buen resultado Y en la semana Macu Vuelve la Libertadores Y la Sudamericana Con los equipos argentinos Totalmente Qué lástima Qué pena No haber tenido Unos minutitos más Con Con Miami Porque estaba bueno Para conversar Pero bueno Atención Dio un dato muy importante 9.000 contagios más En el día de ayer en Miami 9.000 en Argentina Atención Miami Y todos los alrededores de Miami Lo cual está hablando De la importancia Y de la peligrosidad Que el COVID Está teniendo En esa zona Que hay muchos argentinos Marina Muchas gracias por todo Te mando un beso Que pases una linda semana Macu Igualmente para vos Para Rodrigo Y para todos los que nos escuchan Todos los sábados Genial Genial Muchas gracias Rodrigo Querido Un placer Nos encontramos El próximo sábado ¿No? Por supuesto Macu Como todos los sábados Firme Como rulo Estatua Exactamente Y ya estoy Aprovecho para decirte Que perdió Djokovic En el ATP De Londres Con Tim Y entonces ¿Quién juega? La final es mañana La final será Entre Tim Y el ganador Que juegan en un rato También De entre Nadal Y Medvedev Que loco Y Tim Había perdido El otro día Y ahora gana Y llega a la final Una cosa tremenda Exactamente Y Ceballos Perdió esta mañana ¿No? En el argentino En dobles También perdió Ceballos Sí No es un buen momento De los argentinos En tenis Rodrigo Muchísimas gracias Por tu participación Gracias También A Bueno A Rodrigo Cataño Que es el que acabo de mencionar A Javier Martínez Por la excelente Por el excelente trabajo Que hace Como Como todos los sábados Es decir A todo mi equipo Y a Cristian Dátola En la producción general Y a la gente de la radio Escuchen la radio Que está buenísima Ecomedios.com Para todo el mundo AM1220 Para toda la zona De influencia Argentina Se escucha por la radio Nosotros nos volvemos A encontrar En la barra de Macu La barra Porque me encanta Comer en las barras Con amigos Y con gente Que uno se hace amigo Y porque también Hay muchos amigos A los cuales estamos entrevistando Y esas Esas personas Son la barra A Javier Martínez En la operación técnica Y a todos ustedes Que nos escucharon En todo el mundo Y en la Argentina Les mando un saludo Nos encontramos el próximo sábado A las 13 horas Muchas gracias Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.